Nunca olvides que el que juega con fuego se puede quemar No, yo no buscaré venganza porque sé que el destino se encargará de hacerte sufrir Como tú me haces sufrir Toda la majestuosidad de las chicas indomables del Perú Reconquistando corazones con su encanto Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir ¿Por qué sufres? Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir A esa que te aleja de mí Llévala lejos y no vuelvas porque tú me has traicionado A esa que te aleja de mí Dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras Ahora me reclamas Ahora me sacas en cara de todo Tú también eres la culpable Sí, soy la culpable Por darte todo cuando no valías nada Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Ya no llores Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Por tu culpa A esa que te aleja de mí Llévala lejos y no vuelvas porque tú me has traicionado A esa que te aleja de mí Dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser traicionero con ella la pagarás Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser traicionero con ella la pagarás ¡Esa fuertecita! ¡Licete Palmin! ¡Chibolita! ¡Temsa del Perú! ¡Está presentando ¡A las chicas! ¡Chicas, chicas indomables! ¡Chicas, chicas indomables! ¡Qué bonitas! Y lo que has oído de mí ¿Podría ser cierto? ¿O podría ser tan falso Como la persona que te contó? ¿De qué manera puedo ser yo? ¿Para que me quieras? ¿Cómo me merezco yo? ¿Cómo me merezco yo? ¿De qué manera puedo ser yo? ¿Para que me quieras? ¿Cómo me merezco yo? Mira a la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo ¿Cómo me merezco yo? Mira a la gente mala como cometan de mí Que soy la mala hierba en este mundo ¿Cómo las amas quisieras ver? Para ir volando hacia tus brazos, mi amor ¿Cómo las amas quisieras ver? Para ir volando hacia tus brazos, mi amor Buscando a un cariño en tus brazos, mi amor Decirte cuándo te quiero Darte mil pesos, mi amor Pero las malas lenguas siempre hablan de mí Para que tú no me quieras ¿Cómo me merezco yo? Y qué bonito bailan Arturo Paucar Y María Castillo Con su engreído Danilo Así, 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 así Edgar Orellana Vaca Una cervecita ¿De qué manera puedo hacer yo? Para que me quieras Como me merezco yo ¿De qué manera puedo hacer yo? Para que me quieras Como me merezco yo Mira a la gente mala Como cometas de mí Que soy la mala hierba En este mundo Mira a la gente mala Como cometas de mí Que soy la mala hierba En este mundo ¿Cómo las amas quisieras ver? Para ir volando Hacia tus brazos, mi amor Como las amas quisieras ver Para ir volando Hacia tus brazos, mi amor Buscando a buscar y yo En tus brazos, mi amor Decirte cuando te quiero Darme mil pesos, mi amor Pero las malas lenguas Siempre hablaron de mí Para que tú no me quieras Como me merezco yo Así será mi destino Así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo Solita y sin ningún consuelo Así será mi destino Así será mi mala suerte Seguir llorando por el mundo Solita y sin ningún consuelo A gozar Baila, baila, baila Acosta, acosta, goza Con las intomables no te aburrirás Si o no Diego Gilme Ventura Y Benny Vázquez Así, así Marco Landreo Y Yoleni Párraga Y que bonito bailan Riquelme Guaynate Maja Lozano Y Ricardo Guaynate Como goza La familia Castro Siempre por Caina Guadujo Eduardo Porta Y Daría Palomino Con mucho aprecio Las chicas indobables del Perú